hola mi linda familia de sonidos del mar un saludo muy especial para todos ustedes mil bendiciones y sobre todo también mucho optimismo libra para activa este horóscopo muy especial para el 2019 recuerda muy bien activarte y sobre todo responder a los retos positivos que te dará este 2019 libra es momento de apartar la muerte y es momento de apartar lo malo libra eres un signo de balance de creatividad y sobre todo que puede lograr lo que se propone libra eres un signo que el equilibrio te da fortaleza y fortuna libro asegúrate muy bien de tener todo en balance no te desproporciones en ningún aspecto de tu vida que la salud del amor el destino y sobre todo el trabajo estén equilibrados a tu alrededor que el trabajo no te absorba pero que tampoco le dediques todo el tiempo a la felicidad muchas veces tenemos que esforzarnos y sacrificarnos para obtener lo que queremos es así que lograrás un balance y un equilibrio positivo en tu vida personas de libra que se quieran enamorar en este año es súper positivo libra mucho cuidado con las aventuras y sobre todo también mucho cuidado con descuidar a la pareja es por eso que necesitas involucrarte un poco más con tu pareja y vivir esas aventuras y darle un poco más de fluidez y amor a la pareja vamos a trabajar también para alcanzar los negocios que quieres hablas mucho y consigues poco libra es necesario que concretes lo que quieres y que uses la creatividad para estar mejor en tu día a día queridos amigos de libra y amigas de libra vamos a poner un crucifijo cerca a nuestra casa recordemos muy bien que los crucifijos más allá de la interpretación religiosa que puedas tener son una figura de exorcismo que nos sirven para sacar lo negativo de nuestra casa es por eso que lo vamos a usar en un lugar importante de nuestro hogar para que nos aleje lo negativo de nuestro hogar y que el libra esté con una evolución más positiva libra muchos amigos que te critican están a tu alrededor libra es por eso que no se no se caiga usted en el juego de la hipocresía recuerda muy bien que quien es amigo están las buenas y las malas muchas personas nos andan criticando sin entendernos y este es tu caso libra es por eso que necesitas ser más entendido y escuchar de una forma más especial a la gente que realmente es sincera contigo libra ya saliste del seno de tu casa y de tu familia así que no es necesario regresar a la dependencia sea una persona independiente y sea una persona que logre alcanzar tus objetivos a través de la constancia libra para la parte de salud vamos a cuidar mucho la cabeza reinitis y enfermedades respiratorias para la parte laboral algo muy importante crecimiento en la medida en que logres más independencia en la parte de tu hogar evoluciona cuidando de las malas energías y sobre todo también límpiate y depura para que crezca todo lo positivo en tu vida libra todo mi cariño y especialmente un consejo adicional para ti sembremos albaca libra la albahaca es una hierba muy especial que te ayudará para limpiarte pero también para que recoja la negatividad que puedas vivir durante este 2019 recuerda vamos a soñar y a conseguir lo que queremos libra mil bendiciones y todo mi cariño para ti